Significa el comienzo de la vida independiente del Uruguay, ¿verdad? Si bien fue un proceso que se fue, como todo proceso, dando a través del tiempo, fue el puntapié inicial, donde claramente los orientales manifestamos nuestra voluntad autonómica en un contexto propio del momento, ¿verdad? La incorporación a las provincias unidas del Río de la Plata, el viejo anhelo artiguista, federalista artiguista, ¿verdad? Que devino con el tiempo en la independencia del Uruguay, ¿verdad? Pero, como decía anteriormente, fue un proceso que se fue gestando, que se fue conquistando, que dependió de múltiples factores, ¿verdad? Por un lado, lo conquistado por la fuerza de las armas, ¿no? Y por otro lado, los intereses de los países que les interesaba el Río de la Plata, como pueden ser los ingleses, y dos potencias formidables que nos bordeaban, como era la posteriormente República Argentina y el Imperio del Brasil, ¿verdad? En ese contexto surge el Uruguay como país independiente, primero recuperando nuestra identidad provincial, y manifestándolo claramente a través de la ley de independencia y de incorporación a las provincias unidas, como una manifestación precisamente de esa autonomía oriental. Está muy bueno, y está muy bueno que se recuperen las tradiciones, se bailó un pericón espléndido, en el cual todos nos sentimos reconfortados, ¿verdad? Y justamente de eso se trata, de buscar puntos de unión entre todos los orientales para construir la sociedad que nos toca vivir. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva!